Se realizó el tercer debate presidencial que reunió a los candidatos a presidente Sergio Massa y Javier Milei. Los temas que debatieron fueron economía, las relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, trabajo y producción, seguridad y derechos humanos y convivencia democrática. Te compartimos un resumen en base a estos ejes temáticos. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años? Que desalimos la convertibilidad, 280 mil millones de dólares. Te voy a dar un consejo, el debate es largo, no te pongas agresivo porque la gente lo que espera son respuestas. Te vuelvo a preguntar, por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía? ¿vas a eliminar los subsidios? ¿Sabes qué? Primero vamos a hacerle cargar el ajuste al Estado, o sea a tus amigos. Pero no solo eso, sino que además cuando se recupere la economía vamos a tocar tarifas. Cosa que vos también tocas las tarifas, ¿eh? Porque vos te decís que no y después cuando se te terminó la nafta la subiste. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado, es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión. Pero desgraciadamente lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos. Nosotros consideramos que las Malvinas son argentinas. Es más, Victoria es hija de un héroe de Malvinas. Y no solo eso, sino que además vamos a agotar todas las instancias diplomáticas para que las islas vuelvan a ser argentinas. Así es que termina de mentir, digamos, basta de ese nacionalismo barato cuando en realidad, digamos, se hacen propuestas serias. Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tenían el derecho a autodeterminación de los helpers. Le invito a la gente a que lo busque en Google. Lo que estamos viendo es alguien que por prejuicio ideológico antepone su propia mirada al interés de los y las argentinos. No como los que quieren regular el comercio para sacar algunas ventajitas, ¿no? Como las que saca tu gobierno con la Sira y subsidiándole, digamos, dólares baratos a tus amigos que importan. Los que te abandonaron hoy en el salón te llevaron al campo de la chicana Berreta. Volvé al lugar de la discusión económica. En todo caso, lo que tenés que hacer es hablar con propiedad. Y como sos funcionario público, si tenés una denuncia que hacer, el lunes te acompaño a tribunales y la hacemos juntos. Para nosotros la educación y la salud es sumamente importante. A punto tal que nosotros hemos diseñado algo absolutamente revolucionario, que es la idea del Ministerio del Capital Humano. ¿Vas a arancelar sí o no? No, de corto plazo, no. ¿Y sabes qué? ¿En el corto plazo no? ¿Y en el largo plazo? ¿Y de largo plazo se le van a dar los recursos a la gente? ¿Sabés para qué? Para que, digamos, pueda elegir a la institución a la cual quiere asistir, ¿sí? En lugar de favorecer a la oferta y los curros de la política. Pero además, qué interesante, porque están los videos de cuando vos eras joven y la querías arancelar. Cada mamá y a cada papá que tiene a su hijo en la universidad, la Universidad de San Juan hizo el cálculo. 270 mil pesos por mes le va a costar la idea de este señor. ¿Vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer... ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Si hay algo que tengo que contarle a los argentinos es que sí, que de los fracasos, de los errores, aprendí. Y aprendí mucho, y me forjaron y me templaron. Y por eso siento que este es un momento distinto de mi vida y siento que estoy para darle todo al argentino. Parece que no aprendiste mucho porque volviste con los casos. Me parece que no aprendiste vos nada porque terminaste yendo a pedirle, por favor, que te ayude a Macri. Y fracasé cuando te quise enseñar. No aprendiste nada. Si vos alguna vez hubieras pisado una empresa en serio, ¿no? La de los amigos, ¿sabés qué? Si vos tuvieras razón tendría que estar lleno de mujeres porque los explotadores capitalistas querrían ganar dinero. Y cuando vos vas están distribuidos muy equitativamente. Por lo tanto, esa diferencial que hablás es falso. Javier, no puedo citar tus referencias bien porque el último libro que escribiste tenés tres denuncias de plagio de haber copiado a otros autores. Invito a la gente a que lo revise en Google. Mientras que yo pienso en un país que piensa exportarle a 8 mil millones de seres humanos, vos pensás en un mercado interno bien cerradito para poder hacer negocios con tus amigos. ¿Sabés qué es el GD? A ver, explícame. No, digo porque querés ser presidente y desgraciadamente ni siquiera conocés el sistema que es el GD. No, explícamelo vos que lo sabés todo. No, 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 contanos qué es el GD. No, yo quiero saber vos. No es Macri o Cristina, vos o yo. Ellos ya tuvieron su oportunidad, ahora es vos o yo. Y los argentinos deciden sobre eso. Mirá, a ver, vos o yo. Vos hablás del diálogo, del consenso, del diálogo, de la unidad, de la convocatoria. ¿Sabés de qué se compone la casta? La casta se compone de los políticos ladrones, los que hacen cosas en contra de la gente. Los tenés todos con vos, son los quiseristas. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete en nuestro canal de YouTube de Radio con Vos.